Y si monedas estás buscando, no las busques más, en mi descripción las has encontrado Compra en IGPAL, con el código AVO, con el código AVO ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Merece la Pena Una serie que os gusta muchísimo, una serie que siempre reventáis a like Y espero que hoy no sea menos Hoy tenemos un protagonista un poquito especial Un protagonista que me habéis pedido muchísimo Un protagonista que es el señor Lukaku Una bestia, una auténtica bestia de medio 86 Un jugador que mide 1 metro 90, o sea, una auténtica bestialidad Y que es un jodido killer Ayer viernes no hubo vídeo en el canal, chicos El jueves hice dos directos y la verdad es que acabé un poco cansado Así que ayer quise descansar para volver con fuerza hoy Que tendréis este Merece la Pena Y mañana que tenéis una increíble plantilla en el canal Sobre las 4 de la tarde, de unas 300 mil maneras más o menos Para reventar en FUT Champions Así que espero todo vuestro apoyo Muchísimas gracias a todos los que dejáis diariamente vuestro like en cada vídeo Muchísimas gracias también a todos los que os suscribí al canal Que estén viendo este vídeo y no se suscrito y os suscribís Sin vosotros todo esto no sería posible Así que si os parece, chicos, vamos ya a ver los stats del señor Romelu Lukaku Muy bien, chicos, tenemos aquí al delantero belga del Manchester United Con 86 de media, 83 de ritmo, 85 de tiro, 70 de pase, 74 de regate y 84 de físico Tiene 34 de defensa y de ahí solo nos interesaría el tema del cabezazo Y en definitiva es un delantero que si lo tenemos que definir a grandes rasgos Sería un delantero que no es excesivamente veloz Porque no es excesivamente veloz en distancia larga Pero que tiene un tiro descomunal y una potencia física increíble Además es muy alto, va a vivir por arriba Ha ganado bastantes disputas aéreas, chicos Y en definitiva es un jugador que, bueno, pues es de esa característica No un delantero de los tanques, es un delantero de los que se quedan los balones Y no es un bardi, lógicamente Entonces, chicos, si os parece, vamos a ver Pues bueno, la red de Klikrana, su starting game Y vamos viendo al señor Lukaku Pues bien, chicos, nos encontramos con un delantero de metro 90 Como he dicho anteriormente, con normal, normal en ataque-defensa Luego yo le suelo dar que presione a la defensa Para que así esté por arriba Aunque no tengamos el balón, como siempre está presionando y tal Siempre va a estar arriba y si recuperamos Va a estar en su posición, porque ese normal en ataque Igual lo hace bajar un pelín más de la cuenta Es un jugador zurdo, pero prácticamente a mi diestro Porque tiene 4 telas de pierna mala Y muy buen tiro Y bueno, quizá, quizá para ser un delantero super, super mega top Le falte una estrellita de filigrado Si pasamos a ver su starting game, chicos Flipamos, flipamos Con el tema del tiro y del físico Es cierto, es cierto Y en el tema del ritmo Bueno, como podéis ver, chicos Tiene un 76 de aceleración solamente Pero tiene un 89 de velocidad A ver, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues A ver, en distancias cortas Es un jugador que prácticamente es muy lento O sea, le cuesta bastante arrancar Fijaos que tiene solamente un 76 de aceleración Eso lo va a hacer acelerar despacito Luego, una vez que coge el espacio Por eso Lukaku muchas veces cuando se va a velocidad Dicen, madre mía, madre mía Y bueno, pues es super, super rápido al final Pero, pero, es por ese 89 de velocidad ¿Qué es lo bueno de Lukaku? Fijaos que en el tema físico tiene 83 de fuerza O sea, 93 de fuerza, perdón Y claro, ese atributo lo hace Que aunque en las distancias cortas No sea rápido Podemos utilizar su cuerpo Para dejarlo que arranque Y una vez arranque Ya sí que aprovecha muchísimo Ese 89 de velocidad Aunque ahora hablaremos otro poquito De ese 93 de fuerza Posición en ataque chicos 87 Definición de 89 Una definición brutal Con una potencia de tiro de 88 Es verdad que el tiro lejano Tiene un poquito más bajo 75 Unos penaltis de 82 Y voleas de 76 Un jugador que se asocia muy bien En el tema del pase corto Y que sufre un poquito más en pase largo Que tiene una buena visión Para ser delantero Entre comillas Y que el efecto Es un poquito regular Lo tienen en 72 Así que con Lukaku Cuando os quedéis solo delante del portero Mejor con potencia Que con calidad Porque si pulsáis el tiro de calidad Ya veis que el efecto Es un poquito bajo Y le pueden salir los balones Un poco centrado Regates Un 74 de regates Como he dicho es un delantero tanque Es un jugador Que no destaca por su agilidad No es por ejemplo Pues yo que sé Un Mbappé Que es súper ágil Sin embargo Pues tiene un 85 de anticipación Un 75 de control de balón Un 84 de comportura 77 de regates Y si nos vamos a la tema De la defensa Como he dicho antes Solamente nos interesa La precisión de cabeza Como podéis ver Lo tiene en 87 O sea que está súper súper bien Para medir un metro 90 Es una burrada de atributo Y en el tema físico chicos Tiene un 80 de resistencia Que no está mal No se cansa del todo Así muy exagerado Que digamos Un 71 de salto Que también está bastante bien Sobre todo midiendo tanto No necesita más salto Y una agresividad de 72 He dejado la fuerza de nuevo Para el final ¿Por qué? Porque chicos Como ya sabéis O como siempre os digo La fuerza hace balance un poquito Con el equilibrio Que está en regata Entonces claro ¿Qué pasa? Tiene un 90 de fuerza Sí Pero tiene un equilibrio de 47 Y eso pues lo hace Que a ver Es fuerte físicamente Lukaku es una jovena bestia Pero Pero no es tan fuerte Como para un 93 ¿Por qué? Porque le hace un poquito de media Con el equilibrio Y yo creo que la de fuerza Se le quedaría Como un 85 O algo así chicos Pero claro Cuando tú ves al señor Lukaku Dile Dios mío Este delantero Que vale casi 200 De mi manera Tiene que ser un pepino ¿Lo compro o no lo compro? Para eso estamos aquí chicos Para saber si merece o no la pena Romero Lukaku Así que si os parece Si os parece Os voy a dejar con unos colitos Que he metido con este señor Y a la vuelta Volvemos Os digo como se quedaría la carta final Para mí Y aprovechamos Para decir si merece o no la pena El señor Lukaku ¡Suscríbete al canal! Pues bueno ya habéis visto chicos En definitiva Es un jugador brutal De cara a portería Que le cuesta un pein arrancar Y que luego es un poquito Pues bueno No os voy a decir torpe Pero sí os voy a decir Que le falta agilidad Para mi gusto Porque claro No es muy ágil Además solamente tiene 3 de regate Pero ya habéis visto Que físicamente Es un portento Así que chavales Merece la pena Lukaku Vamos a verlo Pues bien chicos Como podéis ver He hecho una cosa Que no había hecho todavía Pero que sí había hecho ya En FIFA's anteriores Y es probar un jugador Y que me parezca Que cada atributo Está perfecto O sea Yo me he puesto a pensar Y digo ¿Qué le puedo subir O qué le puedo bajar A Lukaku? ¿El ritmo? Pues no Porque es verdad Que la aceleración Es muy flojita Pero luego el ritmo Va bastante bien Una vez coge velocidad Así que bueno Pues digamos que es como Un tren de mercancías ¿No? Que al principio arranca lento Pero ya una vez que ha avanzado No hay quien lo pare Pero sí que es verdad Que la media se queda en 83 Y más o menos Tiene ese ritmo Tema tiro Pues bueno Tiene bastante buen tiro Pero luego el tema del tiro lejano Se le queda un poquito bajo En 70 y poco Es verdad que tiene buena definición Y tal Pero creo que 85 de tiro Está bastante bien Sobre todo porque luego Con la pierna derecha Aunque tenga 4 de pierna mala Y enchufa bastantes Hay alguna que no suele meter Entonces chicos Bueno digamos que ese 85 de tiro Se lo veo bastante bien El tema del pase También lo veo bien Porque es un jugador Que en distancias cortas Va muy bien asociándose Pero luego larga El de cueto un pelín El regate pues sí No es un jodido tronco De regate 60 Pero tampoco es muy ágil Así que el regate de 74 También se lo veo bien La defensa No vamos a entrar Simplemente en el cabezazo Y también lo tiene bien Y en el tema físico Pues bueno Es muy fuerte físicamente Pero ya sabéis que le falta Un pelín de equilibrio Y luego en el tema de resistencia La tiene ahí un pelín baja Y tal Así que creo chicos Creo que físicamente También está bien Es decir Creo que la carta Que al final para mí Es exactamente la misma del juego Ya me pasó el año pasado En alguna ocasión En algún capítulo Que no le subía nada Ni le bajaban la carta Porque la veía exactamente igual Y en esa ocasión Me ha pasado lo mismo El precio del jugador Chicos 178.000 monedas En Play Y unas 170 En Xbox One ¿Vale? Vamos a responder la pregunta Ya ¿Merece la pena el señor Dukaku? Bueno Es un delantero Bastante pepino Es un delantero Que es cierto Que de cara a portería Va muy pero que muy bien Y que como he dicho anteriormente En repetidas ocasiones Ya que me estoy repitiendo Es un portento físico Sinceramente Yo me gastaría 178.000 monedas En el señor Dukaku Sinceramente No No ¿Por qué? Porque creo que hay jugadores Más pepinos que Dukaku Que van un poquito más baratos Incluso el mismo precio Y que dan un rendimiento Bastante Bastante mejor Creo por ejemplo Que Alexis Sánchez De SDI Da más rendimiento Que Dukaku Yo sé que mucha gente va a decir Que Dukaku es una bestia Que le va genial Vale También tiene que ver mucho Con el estilo de juego Yo Mi estilo de juego Se basa más en delanteros Un poquito más rápido Con buen regate Con 4 de skill mínimo Y entonces claro Es un jugador que no se adapta mucho A mi estilo de juego Por lo tanto Para mí En mi opinión No merece la pena comprarlo Porque yo no le saco rendimiento Igual hay otra gente Que juega a central y tal Y le va de lujo Perfecto Pero Yo prefiero por ejemplo Fichar a Dukaku Que vale más o menos Las mismas monedas Incluso menos Y que tiene 4 de skill Que es un pelín más rápido O incluso fichar a Mbappé Que es una joída bestia Aunque ya no vamos a otra liga Y por lo tanto Estamos hablando de otros temas Pero chicos Yo a ver Si os muere a Dukaku Pues sí Que lo queréis poner Al lado de un delantero rápido También puede ir muy Pero que muy bien Pero yo Poner a Dukaku De delantero Centro Totalmente Solo Para él Sí Va a rendir Porque es muy bueno Va a rendir Porque es muy bueno Y a la larga Va a meter muchísimo goles Porque tiene un tiro descomunal Pero yo creo Que no merece la pena Porque a mí me falta Un pelín de agilidad Me falta un pelín de ritmo Y me faltan sobre todo Que tenga 4 estrellas de skill Así que en mi opinión No merece la pena Yo lo compré Guardé click Para hacerle este vídeo Porque sabrá que lo queréis vosotros Pero lo vendí Lo vendí rápidamente Sin embargo con Mbappé Cada vez que lo cojo Pues yo que sé chicos Flipo Porque estoy enamorado de Mbappé Pero bueno Como digo Es un jugador que va muy bien Que va muy bien Pero que en mi opinión No merece la pena Por lo que he dicho anteriormente Y eso ha sido todo Por el vídeo de hoy chavales Espero que os haya encantado Que como siempre Dejéis vuestro like Porque siempre lo dejáis Si os habéis suscrito al canal Si no os habéis suscrito Sería también genial Porque seguimos creciendo Y la familia sea granda Y chicos Sobre todo Quiero que me dejéis en los comentarios Pues el siguiente jugador Que queréis ver En este En esta serie En el siguiente capítulo De esta serie Yo había pensado en la cassette Pero ojo Ojo Ahí lo dejo También recordaos Que mañana tendréis Un pedazo de plantilla Para reventar el full champion Por unas 300.000 monedas Que va a ir bastante bien Así que si la queréis ver A las 4 de la tarde mañana La tendréis en el canal Esto ha sido todo por hoy Como digo Espero que os haya encantado Un saludito Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!